Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 11 de marzo, un alto funcionario ucraniano aseguró de manera anónima a medios israelíes que Naftali Bennett supuestamente recomendó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una llamada telefónica el pasado martes a que acepte la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin para dar fin a la guerra, lo que implicaría que Kiev aceptase concesiones significativas. El funcionario ucraniano afirmó que el gobierno de Zelensky interpretó esto como una sugerencia de Bennett para que Ucrania se rinda, pero que rechazan en absoluto tomar ese camino. La oficina del primer ministro negó que Bennett haya hecho tal recomendación a Zelensky durante sus recientes conversaciones. El embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornichuk, insistió a Jerusalén de nuevo a que brinde asistencia defensiva a su país y le exhortó a brindar una mejor atención a los refugiados ucranianos que están llegando a Israel. Kornichuk también sugirió que Israel tendría miedo de Rusia, lo instó a tener una postura más clara respecto a Moscú y a unirse a los países que han ido adelante con sanciones. La Cancillería israelí informó que su titular, Yair Lapid, viajará el sábado a Rumania y Eslovaquia, donde se reunirá con altos funcionarios de ambos países y con personal diplomático israelí que asiste a los israelíes y judíos que han huido de la guerra en Ucrania. La subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado Norteamericano, Victoria Nuland, afirmó al Canal 12 israelí que Washington ha solicitado a Israel que se una a los países que han aplicado sanciones contra Rusia, aunque aclaró que la decisión de si brindar o no asistencia defensiva a Kiev es una decisión que Jerusalén deberá tomar de manera independiente. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, instruyó que alrededor de un centenar de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel ayude a los refugiados de Ucrania que lleguen a suelo israelí. Una parte de ellos lo asistirá personalmente en el aeropuerto Ben Gurion y otra parte atenderá call centers de la Agencia Judía para Israel. En una calle de la ciudad de Haifa, un automóvil explotó y dejó grave a un hombre de alrededor de 40 años, en tanto que otras dos personas que se encontraban cerca resultaron ligeramente heridas, la policía de Israel abrió una investigación sobre el incidente, el hombre severamente herido cuenta con antecedentes penales y se presume que se trató de un intento de asesinato en su contra desde el crimen organizado. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.